bienvenidos a este canal de youtube le traigo una lamentable noticia para todos los fanáticos de satrón eeuu le voy a informar lo que está pasando ahora mismo en la república dominicana en las últimas horas y porque se han cancelado nuevamente desde las grabaciones de satrón eeuu están paralizadas no se está grabando y lo que le voy a decir es lo que está pasando en tiempo real ahora mismo en república dominicana pasa de una vaguada que ha dejado mucho estrago hay personas gravemente heridas hay personas muertas y todo eso lo vamos a hablar ahora en este momento y también por las razones por la cual se han detenido las grabaciones de satrón eeuu aquí en la república dominicana ya que ha visto esta gran vaguada que ha causado muchos estragos aquí en la república dominicana como todos sabemos yo soy de la república dominicana me siento muy triste por lo que ha pasado aquí con esta vaguada que ha dejado muchas inundaciones a sean derribados puentes se han caído la electricidad ahora en estos momentos gracias a dios ya está pasando todo ahora mismo ya no está lloviendo porque todos los estragos se pasaron el día de ayer sábado lo que pasa que no pude subirle ningún tipo de vídeo sobre esto ya que no teníamos energía eléctrica para poder grabar las computadoras estaban apagadas los celulares también y como todos sabemos hace unos días veníamos escuchando que satrón eeuu estaba paralizado se estaba diciendo que era porque estaban enfermos los atletas lo cual esa no era la razón la razón era por las distintas lluvias que hubiesen caído que no hubiese sido mucha como esta que pasó el día de ayer hubiese caído pocas lluvias y los terrenos de satrón eeuu se hubiesen dañado y los atletas podrían recibir alguno o que otro tipo de lesión por esa razón no se estaba grabando esa tron eeuu luego que sucede que las grabaciones comenzaron a hacerse nuevamente pero el día de ayer tuvieron que paralizar todo tipo de grabación de satrón eeuu cancelaron las grabaciones porque los terrenos se dañaron pero de una manera sobrenatural porque ha llovido demasiado el día de ayer aquí en república dominicana como le dije al principio fue una vaguada que ha dejado estrago los puentes están aquí todos derribados hubieron alrededor el día de ayer de ya ocho víctimas mortales y cuatro heridos hasta lo que se sabe hasta ahora pero en un incidente que pasó con uno de los puentes que se derribó aquí en república dominicana no sé si ustedes han podido ver noticias pero aquí en los vídeos se lo iré presentando lo que lo que pasó entonces por esta razón el satrón eeuu no va a poder grabar sus episodios hasta ahora cuando vuelvan y se activen nuevamente las grabaciones yo se lo diré por este canal por eso te invito a que te suscribas a este canal y sobre todo es muy importante que tú le des me gusta para que todos los fanáticos de satrón puedan ver lo que ha ocurrido aquí en república dominicana y saber por qué los episodios ya nos están grabando en tiempo real ahora mismo hoy domingo así que dale me gusta y déjame tu comentario con un un motivo de 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 condolencia en realidad a los fallecidos que hubieron aquí y también mostrando tu solidaridad que tú sientes con este país de república dominicana con todo el estrago que en realidad ha pasado y ocurrido pero todos nos preguntamos cómo están los atletas porque aquí hubo muchas inundaciones esto parecía que se entró el mal fue aquí a república dominicana con todo el agua que cayó pero los atletas se encuentran bien o no están bien déjenme decirle que los atletas están gracias a dios todos bien de salud y están bien cuidados están protegidos gracias a dios por la producción de satrón eeuu y hasta ahora todos están vivos y salvo y sanos están bien gracias a dios que es lo que queremos todos sabemos que el día de hoy se va a llevar a cabo uno de los capítulos de satrón eeuu el cual va a salir hoy esos capítulos todos sabemos que ya han sido grabado y esos capítulos lo van a presentar pero no porque se está grabando porque las grabaciones como le dije están paradas sino que ya esos capítulos estaban grabados y lo van a ir soltando uno a uno pero en tiempo real es como le digo no se están grabando los episodios bueno pero para el día de hoy hay varias informaciones que se dice de satrón eeuu como la salida del día de hoy de kelvin se dice que kelvin será expulsado de la competencia por la discusión que tuvo con nona en uno de los capítulos que ya han sido grabado pero también se dice que nona irá a eliminación y que nona será eliminada eso es lo que se está hablando vamos a ver hoy como 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 sigue como se desarrolla todo esto también en las redes sociales anda diciendo que también va a ser eliminado kenny pero vamos a ver qué pasa en realidad el día de hoy porque eso es lo que se está diciendo en las redes sociales pero no es lo que necesariamente pueda pasar ahora sí se ha escuchado fuertemente ese rumor de que nona y kelvin se han dejado y que tuvieron una fuerte discusión en el programa y la producción no iba a aceptar que kelvin discutiera de esa manera que se discutió que se dice que se dijeron cosas muy fuertes en dicha competencia ellos no van a aceptar que eso suceda entonces por esa razón deciden expulsar es expulsar a kelvin de la competencia y vamos a ver en realidad la eliminación hoy de nona según lo que se anda diciendo porque todos sabemos que hoy domingo se va a llevar a cabo dicha competencia gracias a los episodios que ya están grabados pero vamos a pedirle a dios que ya no siga lloviendo que salga el sol que se pueda grabar nuevamente que se reactiven las grabaciones de satrón eeuu pero ahora hasta ahora están paradas por dicha vaguada quiero mandarle en realidad un sentir de dolor y condolencia a todos los familiares que perdieron a sus familias el día de ayer que perdieron personas allegadas se dice que una de las jifetas que andaban del accidente más grande que se puede ver ayer que fue cuando un puente se derribó se derrumbó se derrumbó se cayó esa pared diferente en diferentes autos y se dice que andaban cinco personas en una jifeta de los que murieron y en realidad es muy lamentable porque si eran de una sola familia todos es un dolor muy grande en realidad lo que se está viendo aquí lo que se está viviendo ahora mismo en este lugar en la república dominicana nosotros los dominicanos somos todos muy unidos en realidad cuando pasa una tragedia o cuando pasa algo nosotros mayormente siempre pensamos en la unidad y ahora mismo estamos unidos con cada una de las familias que el día de ayer se le metió el agua a sus casas que lo perdieron todo que el agua se le derribó que le derribó le le tumbó sus viviendas derribó sus viviendas y estamos atento a todo lo que diga el cohe a todo lo que tengamos que hacer estamos a la debida acecho al debido acecho estamos de lo que tenga que pasar gracias a dios ahora grabando este vídeo puedo ver y notar que ha salido el sol mi gente ya gracias a dios ha salido el sol aquí en república dominicana a la hora que estoy grabando este vídeo ahora mismo lo estoy grabando a la 10 en punto hora república dominicana y vamos a esperar que siga así y que pueda secar las instalaciones y los terrenos de satrón en eeuu para seguir viéndolo suscríbete a este canal activa la campanita y dale me gusta a este vídeo esto fue famoso baste y tv